Aprovechando la visita a esta multinacional farmacéutica, el presidente regional ha anunciado la adquisición de tres nuevos TAC de última generación, que evitarán las derivaciones a otros centros sanitarios. El primero en estrenarlo será el Hospital de Guadalajara. El próximo mes de junio, Guadalajara va a poder contar ni más ni menos que con un PEC-TAC. Que esto, para que todo el mundo que me entienda, significará, cuando tengamos la capacidad además de hacer la cirugía pediátrica en Guadalajara, que prácticamente el 100% de las derivaciones de los ciudadanos de Guadalajara que tienen que ir a Madrid, o a Ciudad Real, o a Toledo para hacerse pruebas, va a ser innecesario. Este anuncio llega cuando se cumple un año de la extinción del copago farmacéutico. Celebramos, en este entorno, celebramos una decisión que tomamos hace un año, y es eliminar el copago farmacéutico, que en realidad será el adelanto a hacer, sobre todo a las personas mayores, que tuvieran que ir pagando todo el medicamento para luego devolvérselo. Es una verdadera injusticia, que significa para, sobre todo las personas mayores, en el último año, 8,4 millones de euros de ahorro. Con el fin de facilitar la implantación de empresas, el Gobierno regional tiene un proyecto para la simplificación administrativa. Que Castilla-La Mancha sea una región business friendly. Ahora que estamos tanto en el mundo Twitter, en el mundo online, tenemos que conseguir posicionar a Castilla-La Mancha con el hashtag Castilla-La Mancha business friendly, y que esté en los trending topics de todo el universo empresarial. Desde que el Gobierno regional pusiera en marcha el plan adelante, 1.754 empresas se han beneficiado de ayudas por un valor superior a 32 millones de euros.